Detrás de toda acción hay una protesta, porque todo hacer significa salir de, para llegar a, o mover algo para que esté aquí y no allá. Por eso salí aquel día a la calzada. Era un acto de protesta contra mi situación, mi estatismo. Él estaba allí, en algún lugar. Ella estaba allí, en algún lugar. Los dos andábamos sin buscarnos. Pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Para mucha gente, amar consiste en elegir a alguien y casarse con esa persona. La eligen, te lo juro, los he visto. Como si se pudiese elegir en el amor. Como si no fuera un rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado en la mitad del patio. Tú dirás que la eligen porque la aman. Pero yo creo que es al revés. A Romeo no se le elige. A Julieta no se la elige. Tú no eliges la lluvia que te va a calar hasta los huesos cuando sales de un concierto. Yo soy del amor. LeíИ, Jesús. necesitoير vida y Thompson. Para más en el camino. Yo soy del amor. Para más en el camino y para más entrefeiras. Mira qué opinar. Yo soy del amor. Gracias.